¡Suscríbete al canal! ¡Una entra a un millón! Es que no lo entiendes, milagro. Que uno no está a punto de morirse y deja de ser cura acto seguido de resucitar. No. Lo normal es que lo morado, pero milagro es un azor. Y tú una calientapollas, ¿no te jode? Que yo iba a estar con Pity, te metiste tú por en medio con tu bongo y ahora te crees la reina de la fiesta. Ibas a estar con Pity porque Ramiro pasó de ti, Estela. Pero te da igual, porque dentro de los días te quedas pollar al cura también. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya dale. Yo creo que si me mata esta visión a todo esto es porque intenta evitar que te equivoques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz